El saludo de la porra al gobernador Cuauhtémoc Blanco no fue lo único de información, también se refirió al tema del resolutivo del desechamiento de plano de la controversia constitucional presentada por el Congreso y la terna que en algún momento tendría que enviar para la sustitución del fiscal general del estado de Morelos. Jorge Espíndola comenta en los detalles por favor. Así es, al celebrar la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que desecha la controversia constitucional del poder legislativo estatal en la que negó haya sido ilegal la detención del fiscal general del estado Uriel Carmona Gándara, el ex futbolista de profesión y esgoleador americanista Cuauhtémoc Blanco Bravo dio a conocer que la próxima semana remitirá la terna para los diputados locales, designen al nuevo titular de la Fiscalía General del Estado una vez que el Congreso destituya a Uriel Carmona Gándara confinado en el reclusorio preventivo sur de la Ciudad de México en donde enfrenta prisión preventiva justificada. En entrevista después de asistir al Tribunal de Justicia Administrativa, el ídolo del barrio de Tepito indicó que al momento la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México sigue sin notificar oficialmente sobre las condiciones jurídicas del fiscal morelense. Vamos a escuchar lo que comentó al respecto Cuauhtémoc Blanco Bravo. Dieron la razón a la justicia, yo sé que los diputados quieren apoyar al fiscal, pero bueno, creo que se formó más derecho y la verdad que creo que han de estar un poquito molestos los diputados, ¿no? Porque no fue a favor de ellos, entonces es una situación que se resolvió allá. ¿Cuál es el análisis para cuando se va a mandar la terna, una serie de análisis jurídico? Sí, todavía estamos esperando que nos manden de la Ciudad de México y después se va a mandar la terna al Congreso. Y como te menciono, ojalá el próximo fiscal que llegue se ponga a trabajar con todos estos feminicidios, lo que ha pasado de todo en Morelos. Y llegar hasta las últimas consecuencias, agarrar a los personajes que le han hecho tanto daño al Estado. ¿Ya tiene nombre? ¿Ya tiene nombre? No, no, todavía no, todavía no. Todavía no. Todavía no están los nombres. Escuchamos, doctor, al ídolo del barrio de Tepito, a Cuauhtémoc Blanco Bravo, al señalar que está en espera que el gobierno federal, desde la Ciudad de México. Desde la Ciudad de México. De la Ciudad de México. Les notifique. Que les mande la terna. No, 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 no que le mande la terna. La terna la tiene que mandar él. Bueno, pues así dice él. Bueno, pero lo que pasa es que ya sabes cómo es Cuauhtémoc, no se le entiende, pero, digo, se hace bola. Él está diciendo que está esperando que desde la Ciudad de México le manden la terna. Y bueno, en los diputados. Es que no lo dijo completo, porque, digo, no es que le quiera ayudar a Cuauhtémoc, sino, pues, es que así habla él, ¿no? Es su estilo, se hace bolas, confunde esto de darle la razón a la justicia, ¿cómo que darle la razón a la justicia? Así lo dijo también. Pero mira, ¿para qué hacer leña del árbol caído? Si ya sabemos, y lo tenemos muy claro, ¿no? Que por el nivel de preparación académica tan escaso que tiene Cuauhtémoc Blanco, pues no le podemos exigir más, ¿no? Su nivel es como para las canchas de fútbol, pero hasta ahí, entonces, no, no, no hay más. No hay que ser tan exigentes, ¿no? Bueno, eso fue lo que comentó. Pero en la Cámara de Diputados del Congreso del Estado, acá en la 55 legislatura del Congreso local, los diputados están en espera de que se les envíe ya en los próximos días la terna para sustituir al fiscal general de Justicia del Estado. El diputado del partido Nueva Alianza, Agustín Alonso Gutiérrez, dijo que están en espera ya, solamente que les envíen la terna para analizar quiénes son los perfiles que pretenden sustituir a Uriel Carmona Gándara en la Fiscalía General de Justicia Estatal. Escuchemos. No corresponde a nosotros, corresponde al Poder Ejecutivo, una vez teniendo la terna, creo, yo no quisiera meterme a la exploración política, porque hoy veo a muchos periodistas, medios, columnistas que son incluso ya especialistas en la materia, y no quiero caer yo en ese error, yo no soy especialista en la materia, lo tengo que aceptar. Pero bueno, el tema aquí nace del Ejecutivo, la terna, hay que analizarla y en su momento votarla y tener, si es que se logran los votos, el nuevo fiscal o la nueva fiscal en este Estado de Moreno. Pues ahí está lo que comentó ya, nomás están esperando los diputados a los perfiles de quienes se integran en esta terna para decidir y votar quién va a sustituir a Uriel Carmona Gándara en la Fiscalía General de Justicia de Morelos. Y mire, nada más por no dejar y comentarle a usted, acercarle esta información, porque no es producto aquí en el Estado de Morelos, pero de alguna manera nos llega, hubo un comunicado de prensa que ya no se lo alcanzamos a dar el día de ayer, porque fue emitido originalmente a las 5 con 10 de la tarde, es decir, 10 minutos después de que nosotros habíamos terminado este informativo. Pero hoy lo repiten, hoy vuelven a enviar este comunicado de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Lo pueden ustedes encontrar publicado, por supuesto, en la Extranjera Informativa, solamente yo quiero destacar dos cosas. El comunicado lo hacen para congratularse, así es decir, la Fiscalía se congratula por la resolución tomada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se ponen contentos, ¿no? Están contentos. Y en la siguiente, festejan, celebran, celebran que el máximo tribunal del país haya hecho valer que la controversia constitucional es un procedimiento para resolver conflictos por la invasión de facultades. O sea, celebran, ¿no? Y luego ya sabe todo el rollo de las instituciones, ¿no? Se comprometen a seguir luchando por la justicia y las víctimas y todo este rollo. Lo cierto es que, mire, hasta que no se resuelva todo este asunto y de fondo, y que sean los que de veras saben de este asunto y los que tienen en sus manos estas capacidades de decisión, o sea, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los ministros, pues que ya tengamos aquí restablecido, en orden, y sepamos qué es lo que está pasando en el Estado de Morelos. Porque hasta el momento todo está como que patas para arriba. ¡Gracias!